Y que... ¡Hasta la día! Bienvenidos a un episodio de Motocarril a Trotamundos Y vamos a continuar, estamos aquí con el Rasenbol Sport Leipzig Y vamos a seguir con nuestra temporada, con nuestra Bundesliga, con la Champions, con la Copa, con todo Y a tope, ¿no? Vamos a tener hoy un episodio interesante Cerramos el año con varios partidos de Liga Con la clasificación para octavos de final de la Champions en juego Con la clasificación para cuartos de final de la FB Pokal también en juego Y con partidos contra Borussia Dortmund y Bayern Leverkusen Que, ojo, que son partidos gordos sin duda en la Bundesliga alemana Comenzamos en la Copa con nuestro equipo En principio están todos bien, no hay ningún jugador versionado Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien y vamos con todo Contra el Wolfsburg, que es el rival que nos ha tocado en octavos de final Esa partido único, esta eliminatoria Y si ganamos pasaremos a cuartos Ya han pasado varios equipos, queda fuera el Borussia Mönchengladbach, ojo a eso Vale Vale, pues eso es lo que tenemos Por aquí pasará seguramente Leverkusen, Salke y el Unión Berlín está en primera El Stuttgart está en segunda Pero el Stuttgart es un histórico, quizás se carga el Unión Berlín No lo sé, lo veremos Vamos contra el Wolfsburg En estos octavos de final de la DFB Pokal Ganamos 2 a 1 Ganamos con Asraf y con Leon Goretzka Tadic Dusan Tadic ha marcado para Wolfsburg con gol Que no le sirve Bien, pues El primer objetivo de hoy, pasar de ronda en Copa Cumplido Eh, estaba matando No sé qué es esto He matado, he matado un bicho aquí ahora mismo en directo en un vídeo Tengo aquí un papel Vale, no sé qué era No sé qué era, era un bicho Que estaba andando por Por la pared, un bicho bastante pequeño, no sé qué era Bueno, yo lo he matado Ya está, yo lo he matado He asesinado un ser vivo Durante este vídeo Lo siento mucho En fin Vamos a continuar con la liga Bueno, tenemos un partido contra el Borussia Dortmund Tercer clasificado Solo dos puntos por debajo de nosotros Perdimos un partido contra el Bayern de Múnich Eso es lo que refleja la clasificación Donde el Bayern de Múnich ha ganado 13 de 13 Nosotros 12 de 13 Con esa derrota frente al Bayern de Múnich precisamente Y ahora nos enfrentamos al Borussia Dortmund Tercer clasificado Y otro de los pocos equipos que nos pueden hacer perder puntos Problema Si nos hace perder puntos el Borussia Dortmund Y el Borussia Dortmund no hace perder puntos al Bayern de Múnich Adiós a la liga Se acaba la liga Vale, esto funciona así El Bayern huele que va a hacer liga de 100 puntos Ha ganado absolutamente todo Y no creo que Es que no sé si el Dortmund podrá parar de alguna forma al Bayern de Múnich Nosotros pues lo tendremos que intentar en el partido de vuelta Pero para eso queda todavía bastante Y tenemos que llegar con opciones a ese partido contra el Bayern de Múnich Y para llegar con opciones hay que ganar ahora al Borussia Dortmund Jugamos en el Red Bull Arena Un partido decisivo para la Bundesliga Y ganamos 2-1, claro que sí Con goles de León Bélix Bien Bien Muy bien Joder Un gol de Julian Brand en el 90 para el Borussia Dortmund Que no le sirve Bien Bien Chicos Bien Conseguimos una victoria importante Una victoria que nos permite seguir detrás del Bayern Básicamente Aquí tenemos el tema entrenamientos Tema entrenamientos Tenemos a Sraff No sé si quita a Sraff Tiene yo el 85 de media Vamos a quitar a Sraff Y vamos a poner por ejemplo a Diogo Costa Por ejemplo Diogo Costa Y Y el otro Se lo vamos a poner Venua Badiazil Que no está entrenando No sé muy bien por qué Badiazil Vamos a entrenar a Badiazil Badiazil, Diogo Costa, James, Tomiyasu Vamos tirando con esto Vamos tirando con esto Muy bien Pues partido contra el Manchester United Tenemos la última jornada de la fase de grupos de la Champions Y Y bueno pues Pues el Bayern en Manchester United está a 4 puntos El Inter se va a enfrentar a una Sparta de Moscú Que ha perdido los 5 partidos anteriores ¿Qué resultados nos valían? Pues creo que nos vale con no perder Si no me equivoco Nos vale con no perder para pasar de ronda Porque Tenemos el Golaveras ganado al Inter El particular Y el general también, ¿no? El general lo voy a mirar pero El particular lo tenemos ganado Y el general en principio También lo tenemos ganado Tenemos 10 goles de diferencia Si yo empato Evidentemente lo vamos a tener ganado No va a ganar 10-0 el Inter O 0-10 Nos vale con un empate Nos vale con un empate La cosa es que claro Hay que conseguir el empate Jugamos en el Trafford No va a ser un partido fácil Ni mucho menos Y es un partido que nos puede dejar fuera de la Champions En fase de grupos El objetivo de la serie es ganar la Champions No creo que ganemos la Champions esta temporada Pero me gustaría llegar más lejos que Que nos pase de grupos Manchester United RacingBots por Leipzig En Ultra Por un partido que nos puede dejar fuera de la Champions Y que no nos va a dejar fuera Porque ganamos 0-1 Manchester United Estaremos en octavos de final Como segundos de grupo Cierto Si no Porque Si Como segundos de grupo Pero Estaremos en octavos ¿Vale? Hay que ver quién nos toca Habrá que mirar ahora quién nos toca Pero bien Hemos hecho una buena remontada Porque habíamos comenzado muy mal En esta fase de grupos Con dos derrotas seguidas Que tuvimos ahí Contra Contra United Y el Inter Bien Vale Bien Hemos Hemos remontado a la Champions Estaremos en octavos Con segundos clasificados Cierto Pero estaremos en octavos Ahí vemos la La clasificación final Con En 12 puntos 13 que ha sumado el Manchester United Que Ganó un partido al Inter Y empató el otro De ahí Esa diferencia Es el punto de diferencia Que ha tenido con nosotros Vale Bien Pues Pasamos nosotros Pasa el Manchester United El Inter Va a la Europa League Y el Sporting No suma ni un solo punto En fin Vayamos viendo el resto de grupos Y vayamos viendo el resto de rivales Que podemos tener en octavos El primero sería el Manchester City El Atlético de Madrid Ha pasado en segunda posición El Bayern de Múnich No nos puede tocar Chelsea ha pasado como segundo Sí Nos puede tocar el Real Madrid El Bayern de Belsen Como segundo Sí nos puede tocar el Paris Saint Germain Milano un segundo De momento Ojo a los equipos City, Madrid, Paris Saint Germain El Barça también nos puede tocar El Dortmund ha pasado como segundo La Juventus También nos puede tocar Madre mía Entonces ha pasado como segundo Y por último el Liverpool Es que son fácilmente Los 5 o 6 mejores equipos de Europa Liverpool City Juventus Madrid Barça Y PSG Y porque el Bayern no nos puede tocar No, no, es que Toque quien nos toque Somos peores Tenemos que ir con la mentalidad De que toque quien nos toque Somos peores Y que A ver que seamos peores No quiere decir que no vayamos a pasar Quiere decir que somos peores Quiere decir que somos peores Pero que Oye Nuestras opciones podríamos tener Ojo El Bayern se ha dejado puntos Ojo que el Bayern ha empatado ¿Contra quién ha empatado el Bayern de Muniz? No sé contra quién ha empatado Pero ese empate A nosotros Nos alegra Y yo que me alegro Y yo que me alegro Contra el Volusia Munchengladbach Que grande el Volusia Munchengladbach Que está haciendo una temporada mala Que está haciendo una temporada lamentable Pero que consiga sacar un empate El Bayern de Muniz Un empate Que me gusta Un empate que me encanta Un empate que nos deja tan solo Un punto de diferencia Y eso está muy bien Realmente bien Hay partido contra el Friburgo Friburgo El Friburgo Empieza a aparecer el Bayern Leverkusen En Hohenheim Para cerrar esa semana Y para cerrar el año también Es que no me apetece jugar Contra el Friburgo La verdad No me apetece jugar Contra el Friburgo Vamos con Con nuestro equipo A tope Y con nuestro equipo a tope Hat-trick De León Goretzka Y un gol de Joao Félix 1-4 3 puntos Y si el Bayern ha ganado Pues seguiremos a un punto Y si el Bayern no ha ganado Si se ha ganado Si se ha ganado No dudemos el Bayern ¿Cuántos equipos eran aquí? Aquí eran 18, ¿no? Quiero decir que 17 partidos Cierra la primera vuelta Efectivamente Es decir Que el partido de Hohenheim Ese que hemos visto ahí Cierra la primera vuelta Vale Vale Ese partido contra Hohenheim El Hohenheim Cierra la primera vuelta Antes tenemos que enfrentarnos A un Bayern Leverkusen Que bueno, no está en su mejor momento Pero es un equipo potente Dentro de Alemania Y el Hohenheim Es otro equipo potente Lo vemos que está Tercer clasificado en este momento Por delante de Borussia Dortmund Así que son dos partidos duros Los que quedan Para cerrar el año De hecho Hemos cerrado el año Con un calendario duro Borussia Dortmund Borussia Dortmund Borussia Dortmund Hohenheim Y Leverkusen En Liga Machete De la Champions El único partido así Más flojito Ha sido el del Friburgo Pero estos partidos Todos realmente Importantes Y contra Equipos importantes Y de momento Lo estamos llevando perfectamente Hemos ganado todo De momento Hemos ganado absolutamente Todos los partidos Y eso nos ha permitido Meternos en octavos de Champions Eliminar al Wolfsburgo En la Copa Nos ha derrondado en la Copa Y nos permite de momento Habernos puesto un punto De Bayern de Múnich Que hemos comenzado a 3 Baili León Baili Se va a perder este partido Por lesión Lo voy a quitar de ahí Porque si no Con la tirita Digamos El juego los pone a jugar Y no No está en condiciones de jugar Vamos contra el Bayern de Berkusen Hablábamos Un gran equipo Se ha caído de la sexta posición Ha entrado el Intranj de Frankfurt Esto ha perdido El Bayern de Berkusen Contra el Intranj de Frankfurt Ha sido por eso Y se va a llevar otra derrota más 4-1 Ganamos Con otra goleada más Joao Félix Que aparecen un doblete Timo Werner Y Rodri Hernández Bien Buena victoria Buena victoria Contra el Bayern de Berkusen Uno de los grandes equipos De la liga Como bien decía antes Aunque ahora no No esté en la parte alta Se haya caído un poco Pero es uno de los grandes equipos De la liga alemana Sin duda Vale pues Oye Es que no puede ir mejor Este episodio Es que no puede ir mejor Y tenemos el partido De otra goleada En tercer clasificado En este momento Que puede ser ya El partido Que lo cierre todo Por Que lo creemos Por todo lo alto Porque llevamos Cinco partidos Realmente importantes En este mes de diciembre Y Oye Es que estamos Haciendo un mes de diciembre De locura Y podemos cerrarlo Por todo lo alto Ganando Al tercero fuera de casa Ojo La racha La racha Pues sí La racha Venimos en muy buena racha En todas las competiciones Tomando copas Champions League Hoffenheim 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 Haga uso De la agresividad No creo Hoffenheim Este es el tercer clasificado No sé Qué estilo de juego Estarán planteando Ahora mismo En Hoffenheim Pero No creo No creo que Y aguas para llevar 16 goles En el Bayern No creo que haga uso De la agresividad De Hoffenheim No sé qué estilo de juego Estar planteando La verdad Hoffenheim Hoffenheim Rassenball Sport Leipzig Jugados fuera El 19 de diciembre Y se nos jodió Veníamos en una racha Espectacular Veníamos en una racha Espectacular Y nos dejamos Dos puntos Contra el Hoffenheim A ver Qué deciros De este resultado Qué puedo deciros De este resultado Puedo deciros Que No es un drama Es algo que Podía dar Estamos hablando Del tercer clasificado Ahora está en cuarto Creo Pero estamos hablando Hasta hace un momento Del tercer clasificado Por delante de Borussia Dortmund Lejos de nosotros Estaba a 10 puntos Estaba a 10 puntos De nosotros Pero Pero Hoffenheim Es uno de los grandes equipos De la liga Muy bien Nos ha ido hasta ahora Y esa racha Pues se ha acabado Esa racha Ha llegado a su fin Bueno pues Volvemos a colocarnos A 3 del Valladolid Volvemos a ponernos A 3 puntos Del Valladolid Bueno Vamos a echar un ojo A las estadísticas De la temporada ¿Vale? Hasta este momento Y bueno Como lo hacemos siempre ¿No? Por si se van jugadores En el mercado de invierno Pues aquí podemos Recoger un poco Las estadísticas De esta primera mitad De la temporada Donde los suplentes Ya veis que han tenido Una participación Más bien testimonial No han tenido Muchos minutos No han tenido Muchos partidos Pero es que De los suplentes Ya sabéis que Que yo me puedo Fiar poco Bueno en cuanto a goles El trío ofensivo Está funcionando bien En media temporada Han metido 19 goles Werner 14 Beilí 11 Joao Félix Está muy bien También Goretzka Ha marcado ya 8 goles 8 goles también Para Carlos Hachomodoy En cuanto a asistencias Goretzka Beilí Loseka ha dado 5 asistencias En 4 partidos Espectacular McAllister Rodri También por aquí aparece Y en porterías Sin batidas 11 para Gulak Y nuestro portero En 26 partidos Estos son los números Que nos deja La primera mitad De la temporada Y ahora tenemos El parón de invierno De la Bundesliga La Bundesliga ya vuelve A finales de enero Efectivamente hasta finales de enero Tenemos un mes ahora Con la competición parada Un mes que nos va a servir Para que nuestros jugadores Sigan mejorando Los jóvenes Y un mes que nos va a servir También para hacer Quizá algún fichaje Vamos a ver Que conseguimos vender En este mercado de invierno Que conseguimos hacer Y bueno Lo vamos viendo todo un poco Bueno Hemos acabado Con ese empate Hemos acabado La primera vuelta A 3 puntos De Bayern de Múnich Solo Dos partidos sin ganar Uno contra el propio Bayern de Múnich Con una derrota Y este último empate Contra Hoffenheim Es todo lo que Todo lo que hemos tenido En la primera vuelta En la Bundesliga El resto han sido Todo, todo Victorias 15 victorias En 17 partidos Números realmente buenos Realmente positivos Y nada Pues toca seguir así Toca seguir así Y hacer una segunda vuelta También de mínimo 15 victorias Toca hacer una segunda vuelta De mínimo 15 victorias Y ver que podemos sumar En el enfrentamiento directo Contra Bayern de Múnich E intentar no dejarse puntos Contra Hoffenheim Borussia Dortmund Wolfsburg El Eintracht Frankfurt El Bayern de Berkusen Intentar no dejarse puntos En esos partidos E intentar ganar El Bayern en el enfrentamiento directo Es lo que nos queda Por hacer Por intentar En esta segunda vuelta Pero claro ¿Qué pasa con la segunda vuelta? Que ya entra La Champions más en serio Y ahí pues Van a tener que aparecer Un poco mal las rotaciones Aunque no queramos Y eso Nos puede condicionar Bastante Tenemos A Interest por Endombré Vamos a echarle un ojo A esa Endombré Voy a mirar el presupuesto Que tenemos No sé si hemos vendido A algún jugador Es posible que sí Es posible que hayamos vendido A algún jugador Y lo voy a mirar Ahora mismo Hemos vendido algo Ha salido alguien 58 millones tenemos Pues sí Ha salido Stark Ha salido Tony Stark Al Paris Saint Germain Se va a Paris Tony Stark Sí 79 millones Por Tanguyendombré Más es que no No por nada Es que no tengo Es que no tengo A ver Posibles fichajes Posibles mejoras Para el equipo A ver Lo primero voy a poner Leon Bailey De titular Lo segundo Savitzer No Savitzer sería El jugador a cambiar El jugador a mejorar Podemos jugar a Savitzer Con 58 millones Que no son 58 millones Porque esto hay que ajustarlo Para pagar el presupuesto salarial Después hay que pagarle La primera de contrato al jugador Estos son 50 Con 50 millones Podemos fichar A un jugador mejor Que Savitzer Vendiendo a Savitzer Seguro Sin vender a Savitzer No lo creo En Don Belé Es una opción Pero vendiendo a Savitzer Primero Si no vendemos a Savitzer No Con Intinto Lissot Aparece aquí Como opción 86 y media Hablamos de que Savitzer Tiene 85 Y más o menos Tolisot Está ahí Está ahí en el precio Si vendemos a Savitzer Lo único que se me ocurre Es poner a Savitzer Transferible Y si conseguimos venderlo Pues entonces ya Plantearnos la llegada A un centrocampista mejor Vale Así que vamos a poner A Marcel Savitzer Transferible Con sus 27 años Está al máximo De su potencial Y ahora mismo Es el peor jugador Del once Que llega a la oferta Lo podemos vender Bien Que no Pues nos quedamos Como estamos Debo admitir Que me he sorprendido Si yo no esperaba Ponerte transferible Hoy la verdad No estaba en mis planes Pero bueno Ha surgido Ha surgido Hemos entrado al mercado Hemos visto Como estaba la situación Y ha surgido 35 millones Ayudara quiere pagar El Manchester United Eso está Está bien pagado Está bien pagado O se queda corto A mi me da Que está bien pagado De hecho digo más Diría que este jugador Lo he renovado Y le puse una cláusula Más alta Digo más Es cierto lo que estoy diciendo Pagaron una cláusula De 18 millones Los Wolves Oswald Vinius Y lo renové Para que esa cláusula Subiese Subió a 35 millones Y ahora es el Manchester United Del que se lo quiere llevar Y por 35 millones Que es prácticamente el doble Sí Te lo llevas Te lo llevas Venga Te lo muevo El papel de regalo Si quieres A este Joder No me va a salir el nombre A A A A A A Igualmente Aunque venda Aidana Y tenga para fichar Ojo cláusula De rescisión De rescisión De Marcel Savitzer Pagada Y la de Tyler Adams También Oye Que pasa Con pagarme las cláusulas También podéis hacerme Ofertas Yo también estoy abierto A negociar Oye Que mejor para mi Porque las cláusulas Normalmente están por encima Del valor de los jugadores Por encima del valor Que tú puedes sacar Con una oferta Quieren pagar 45 millones Por Adams Vale Y el otro que se quieren llevar Es Ah el otro es Aviser 65 Si 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 Pues ojo a las 3 ventas Que vamos a hacer Ya son los 65 35 son 100 Vale Los 45 son 145 millones Que podemos sacar aquí Más lo que tenemos No vamos a llegar a 200 millones Porque después sabéis Que nos quitan un porcentaje De las ventas Pero 180 millones 170 180 millones Nos vamos a plantar Con estas 3 ventas Y con ese dinero Hombre Con ese dinero No voy a traer a Torriso Como comprenderéis Con ese dinero Voy a traer a un jugador Mejor que Torriso Vale Y ahora ha vendido El primero Que cae Sabéis haber vendido El segundo que cae Y oferta por Gulaxi Gulaxi no está en venta Pero es cierto Que tiene 31 años 50 50 Me parece un poco exagerado Me parece un poco exagerado Vamos a bajar 40 o 45 Me parece un poco exagerado 50 Sí Me parece un poco exagerado Salazar está vendido Pero de momento Como no hay partidos No tengo prisa Por meterme a fichar Vamos a seguir avanzando A ver si conseguimos Acumular algo más De dinero Adams vendido 45 millones Adams Lo hemos visto antes Y por Gulaxi ¿Qué? Tenemos noticias Interés por Bellerín No, Bellerín ahora mismo a mí Me da igual 41-200 Gulaxi Vale 41-200 Gulaxi Voy a negociar A ver si puede ser 45 Y si no 42 y medio O algo así Por un jugador de 31 años 31 años Gulaxi Portero 41 millones Por un portero De 31 años Esto es Esto es histórico Vaya Esta venta que podemos hacer Con Gulaxi Es completamente histórica Porque si que es verdad Que yo he vendido porteros A lo mejor he vendido A Ter Stegen con 30 años Pero claro Con 93 y medio ¿Sabes? Voy a insistir Con los 45 Y a ver que pasa A ver que pasa Digo A ver que pasa Digo Pues eso pasa Pues eso pasa Pues 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 mi perfecto Mi perfecto Es una venta Muy muy buena Pues el equipo Va a mejorar El equipo Va a pegar un salto De calidad En este mercado De invierno 183 millones 183 millones Lo que he dicho Vaya Que es más o menos Lo que vamos a conseguir Vayamos al centro Del campo Y miremos Que jugadores Pueden venir Mira Socher Vamos a ojearlo No voy a ficharlo Evidentemente No está al nivel Que este equipo Requiere en este momento Pero lo voy a ojear Y por aquí ¿Qué? Toni Kroos A ver Estoy buscando Un top mundial Eriksen Lo voy a meter en lista Con 88 Pero tienen que haber Jugadores mejores Tienen que haber Jugadores mejores 88 también Marco Berratti Estoy buscando Donde están los de 90 Tío Saúl también con 88 Lo voy a meter en lista Pero 90 Artur Venga Artur ya Artur ya Con 90 de media Ya me está gustando más Ya me está gustando más Y es que Nos podemos permitir Ese fichaje De Artur Con el dinero que tenemos ahora Nos podemos permitir Prácticamente cualquier cosa Yo le voy a meter en lista También Con 88 de media Gran partido de Julian Brand En el Reinicio de la Bundesliga Van de Beek También con 88 Lo vamos a meter por aquí En Don Belé Está ya puesto En Don Belé Está jugando en el Madrid Vale Esos son las opciones Que hemos encontrado aquí Pero Conocer más opciones ¿No? Lo que pasa es que Claro Conocer más opciones Es irnos a las opciones De siempre ¿No? Que si De Jong Que si De Dibala Sé que es irnos A las opciones De siempre Pero es que Si son los mejores Tío ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿No has fichado De Jong Porque lo tengo en el Madrid? Ya pero es que De Jong es el mejor Es que De Jong Es el que más Me va a ayudar A ganar a Champions Que sea objetivo De Dibala No Es que De Dibala Lo has tenido en el Madrid ¿Y qué? ¿Y qué hacemos? ¿Y no has fichado De Dibala? Y aquí también Voy a estar en Madrid Aquí lo veis Eh Pogba no creo que No creo que esté En ese nivel El 89 A ver Tienes lista Pero Si al final son los de siempre Pues sí Son los de siempre ¿Y qué hacemos? Son los de siempre Tío El Sergéi Milinkovic-Savic 89 también Mira Milinkovic-Savic Este año No lo hemos utilizado Y Pogba Creo que tampoco Podríamos tirar A algunos de estos jugadores Pues cambiar Aún siendo peores ¿No? A ver Eh Veamos Veamos Estoy pensando ¿Vale? Estoy pensando A ver qué Puedo plantear aquí Es que lo suyo Sería traerse Uff Mira En Madrid En Madrid No venden En Dombele Así que En Dombele Descartado Lo suyo Sería traerse Por lo menos Un jugador De 89 de media Entonces las opciones Se reloj En Artur Artur No sé si lo hemos llegado A tener en Madrid Este año Creo que Artur Este año En Madrid No lo hemos llegado A tener Y si no lo he tenido En Madrid No lo he tenido Ninguna serie Pues Dybala de Jong Que por mi parte Quiero descartarlos Aunque sean mejores Pero venga Vamos a intentar Cambiar un poco En total Como este proyecto Pues no va a acabar Esta temporada Seguramente vamos a tener Una temporada más Pues no es problema Tampoco 82 millones Voy a ofrecer 90 186 Será una broma Será una broma 115 115 Y ya te estoy subiendo Bastante 120 Y seguramente Me van a pedir tiempo 120 Y seguramente Me van a pedir tiempo Vamos a necesitar Algo de tiempo Pues Me lo he visto venir Tampoco es que me sorprenda mucho Vale Es que Estoy pensando Incluso Dybala Yo creo que me podría salir Más barato Bueno no Dybala es que en Madrid No vende Vale Vamos a negociar Por Paul Pogba A ver ¿Qué ha pasado? Pues que le he dado rápido Y Y dándole rápido Pues ha pasado lo que ha pasado Dándole rápido Ha pasado que Que le he dado la parra Cláusula Eso es lo que ha pasado Vamos a hacer una cosa Ya Artur sabemos Que con 120 Se lo va a pensar Es una negociación Que yo puedo hacer Fuera de cámara Vale Para que tampoco Se alargue mucho el vídeo Así que voy a hacer Esta negociación Por Pogba Vamos a ver Cuánto nos podría costar Pogba Y a ver Pogba 80 Para empezar 139 A ver Pogba va a ser más barato Que Artur Ya lo estamos viendo Vamos a ir con 100 139 Te he subido 20 millones Bájate algo No crack Voy a insistir Con 100 Necesita tiempo Vale Vale Necesito tiempo Blinko y Chavitz Negociamos Yo voy a negociar Los tres Y para el siguiente episodio Pues os leeré en comentarios A ver que opináis Que juego Que le queréis Que fiche Creo que vamos a hacer Que vamos a hacer eso 80 Bien Uy que barato ¿No? Chicos Creo que hay poca duda De quien va a venir Blinko y Chavitz Jugador que no hemos tenido Este año Y jugador que es El que más barato Me están dejando Pues Ya está Además Tiene la misma medida Que Pogba Siendo más joven Mira voy a pagar 100 Y ya está tío Porque se está poniendo Muy pesado Mira voy a pagar 100 Y ya está tío Vale Me acelto a 100 Pues yo creo que con esto Lo vamos a dejar Artur mínimo Va a salir 120 Pogba mínimo Va a salir 100 Y ya Si Pogba me sale Solo un euro más De 100 millones Ya no me está saliendo rentable Respecto a Blinko y Chavitz Y por último Tenemos el caso de Artur Que me va a salir Como mínimo 120 Como mínimo Cierto es que se lo robamos Al Bayern de Moniz Pero bueno Tampoco Claro Se lo roba el Bayern de Moniz Pero el Bayern de Moniz Puede invertir ese dinero Después en otro jugador Así que Hasta que punto sale rentable En fin Vamos a dejar esto por aquí Espero que os haya gustado Este episodio ya lo sabéis Que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau